La actriz y cantante mexicana Ninel Conde en los últimos meses se ha visto envuelta en distintas polémicas como la relacionada con su aspecto físico que modificó de manera quirúrgica y por otra parte están los pleitos con Irka Marcos. En días pasados se hizo viral en las redes sociales el momento cuando Ninel Conde cantó Sálvame de RBD. Después de esta polémica, Ninel Conde decidió visitar a los integrantes de RBD quienes se encuentran de gira para disfrutar uno de sus conciertos de la gira Soy Rebelde Tour. Después de cantar Sálvame y de la polémica que se convirtió en las redes sociales, Ninel Conde recibió en esta ocasión más mensajes de nostalgia al recordar su papel en la telenovela de la cual formó parte como una modelo y mamá de Roberta interpretada por Dulce María a quien no dudó en llamar la hija. Alma Rey y Roberta Pardo vivirán para siempre, sabemos cuánto amas a los chicos de RBD, disfrútalo muchos, el encuentro de dos mujeres hermosas y talentosas, las amamos fueron algunos de los comentarios que recibieron por parte de los usuarios cuando vieron el reencuentro de Ninel Conde con los chicos de RBD. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.